Y llegó la Montramen, Elizabeth Martínez, directamente desde RIMAX a educarnos cómo funciona el mercado de las bienes raíces de la República Dominicana. Y hoy traigo un tema muy interesante, el bien de familia como protección legal en el sector inmobiliario. Bienvenida, Elizabeth. Hola, ¿cómo están? Miren, les traigo un tema que a mí me sorprendió también porque uno vive aprendiendo cositas dentro del sector inmobiliario. Esto es un tema legal, o sea, yo estoy metiéndome en un tema nadando entre aguas que desconozco, pero sucede que pertenece al sector inmobiliario porque el régimen de ley de bien de familia es regulado por la ley 189.01 sobre el bien de familia. Y esto es lo que permite que una propiedad sea declarada como tal para evitar su embargo o venta. En caso de que uno de los miembros de la familia enfrenten problemas financieros, deudas o incluso situaciones legales que puedan afectar el patrimonio familiar. ¿Cómo así? Claro, tú puedes decir, yo soy dueño de esta casa y yo quiero proteger a que cualquier situación en mi negocio, a nivel personal o algo, le afecte a mi familia porque el techo es la protección de la familia. Entonces tú haces así y te acoges a este régimen y tu casa principal, donde está tu familia, dices, esto es un bien de familia. Marcado. Marcado, eso viene en el título, porque te lo pueden poner en el certificado de título donde se indica que el inmueble ha sido declarado bien de familia. Y esto tiene como objetivo garantizar el bien, que el bien quede protegido de que si tú metiste la pata y te van a embargar, no te pueden tocar tu casa. Ah, que hay algunos hijos que utilizan la casa de los padres para hipotecar. El mismo padre también. El mismo padre que tal vez se metieron en una situación hasta de juego. Ajá. Situaciones. Claro, hay que estar claro de que si tú venías con algo atrás, no puedes decir que déjame inscribirlo para que esto me proteja. No, no. No, no, no. Esto es de hoy en adelante. Lo inscribiste hoy y es para adelante. Pero esto es un documento que es muy importante porque hay muchas familias también que protegen el bien más grande que tienen y se utiliza mucho en familias económicamente potables donde protegen esa gran casa o esa gran propiedad. ¿Cómo se ha descubierto? Porque los hijos no sabían que eso estaba así y al momento de que el papá falleció o lo que sea, se enteran de que? Y esto tiene un proceso. Tiene un proceso legal porque además no pueden coger hipoteca. Claro. Porque hay una protección. Está totalmente protegida, literal. Está totalmente protegida. Entonces, al momento de quererla vender, hay una barrera que no se puede vender. Entonces, tiene que venir un cambio. ¿Cuál es el beneficio? La protección de embargos. El no puede ser hipotecado sin el consentimiento o vendido sin el consentimiento de ambos cónyuges. Porque también eso puede ser una protección a la compra de un matrimonio. Si lo miramos así, vamos entonces a proteger. Ya que lo estamos comprando, vamos a meter esto dentro de un bien de familia. ¿Para qué? Para proteger el esfuerzo familiar y que no venga por las situaciones que todos sabemos que pueden suceder en República Dominicana con las parejas. Donde una de las parejas se puede enamorar por ahí y entonces viene y quieren vender. Entonces, hay una protección y tú no lo puedes vender sin mí. Entonces, eso también puede venir con esa protección. Una seguridad a los herederos, porque puede ayudar a que los hijos no queden desamparados ante cualquier situación. Gente que tiene empresas que cayeron en quiebra, está protegida la vivienda donde vive esa familia y vive ese hijo, que no van a pasar trabajo. Y una estabilidad financiera, porque entonces ya tú la tienes ahí, aunque tengas la crisis, son los dos que la tienen que vender. No es uno que va, déjame coger este título, a ver si se puede hacer algo, sino que tiene que venir con la aprobación de la pareja y la preservación del patrimonio familiar. También quiero traer esa figura con propiedades que en la época, y me van a reconocer, que se hacían para ayudar a las personas de casos recursos, que se les venían del INVI. Ah, sí. Lo que sacaron recientemente también de la orilla del río. De muchas de esas gente que se sacaron de todos esos lugares, a estas personas se les entregaba, no se les daba título, pero sí esas propiedades venían con la protección de bienes de familia. Ok. Pero ahí aparece, y siempre aparece una figura oscura, que es la venta bajo firma privada. Vasco, la venta bajo firma privada. Acuérdense la palabra que dije, que no puede ser vendido ni es intransferible. Pero cuando aparece un abogado que se supone que ese notario no puede asegurar ni notarizar ningún documento con algo que es intransferible, aparece una venta bajo firma privada, donde alguien cede el derecho, aunque no está registrado como dueño. Me doy a entender. El INVI, por ejemplo, otorgó a Jenny Aquino un inmueble. Dios, escucha. ¿Para qué suceder? Entonces, Jenny dice, bueno, ya yo la tengo, lo quiero revender. Jenny no lo puede vender. Ella, ¿por qué no tiene título? Pero cede el derecho a alguien bajo un documento, bajo firma privada, eso se firma, se acuerda, Jenny entrega todos los papelitos de sus bancos, del INVI, de todos sus pagos que ella hizo privado, le entrega a ese que compra, y esa persona cree que tiene el derecho porque tiene los papeles. Usted solamente tiene derecho cuando usted tiene el título bajo su nombre. Mientras tanto, usted lo que tiene es papeles. Y si yo me muero, ni Dios lo quiera. Escúchame, ha pasado muchas veces. Te murió Jenny, adiós. ¿Qué ha pasado? Jenny, en muchos de esos casos, principalmente esos del Quinto Centenario, del INVI, de Ciudad Juan Bosch, no, Ciudad Juan Bosch no, de Ciencial José Contreras, que son muy deseados. Tienen dueños originales. Y ha pasado de mano tras mano, y tras mano, y tras mano, bajo firma privada. Tú no tienes nada, ¿eh? Porque el dueño dueño es el primero. Se han sido trato y trato y trato. El Estado no ha hecho el orden de ese título a esas personas, por las razones que sean. No ha sacado título ante esas personas, y entonces tú lo que tienes es un documento donde hay un contrato que dice que tú compraste algo. O sea, que tú revendes, 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 pero al final... Y el riesgo, nada. Tú no tienes nada, relativamente. Y entonces el riesgo está en que tú compras, como no puedes tomar financiamiento, tú compras cash. Te las estás jugando todas. Te las estás jugando todas, porque tú dices, cuando el Estado saque esto, y saque el título, yo lo voy a poder hacer. Claro, pero el Estado tiene a Jenny Aquino como la primera dueña. Correcto. Y Jenny le vendió a Elizabeth, y luego le vendió a Azul. Y entonces cuando Juan no venga, dice que a reclamar a Elizabeth, y digo, no, yo le compré a Azul. Y Azul dice, no, yo le compré a Jenny. Y entonces... Y el problema es que han pasado 200 años. Para que sepas, entonces no tienes una... Es un problema. Sí, como no. Es más, y hasta los hijos de Jenny en un momento determinado pueden decir, mi papá, yo desconozco, yo desconozco esa venta. Claro. Y viene el problema. Que son los nietos míos que están ahí y ya no saben. Ahora mismo hay casas de dos niveles, residenciales completos, ahí en la franja de las Américas, que aparece, como dice la montra, que de repente hay tantas ventas, que actualmente son dueños de compañía que ni siquiera existen. Sí. O sea, cuando tú buscas, por ejemplo, inversión tal. Juan. Inversión. Inversión Juan. O sea, te das cuenta que esa empresa tiene quizás 15, 20 años que ya no existe. Ya no existe y no se hicieron esos cambios. No se hizo el proceso de la titulación ni de todo esto, pero en el caso del bien de familia, a estas personas se supone que las sacaron de un lugar económicamente más deprimido y les dieron las facilidades para que compraran en esos lugares, con una facilidad de pago en el INVI, en bienes nacionales, para que fueran a hacer esos pagos mensualmente de cuotas insignificantes, pero que pudieran hacer el esfuerzo de hacer ese pago. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? Si tú no educas, siempre he dicho, Jenny, que quien no sabe ahorrar no sabe pagar. Cuando tú sacas a una persona de un lugar, si tú no le enseñaste el valor del ahorro para pagar, no le va a tener valor tampoco a lo que tú le estás dando. Va a ser lo mismo en el otro espacio. Cuando tú otorgas una vivienda, que es el bien más preciado posiblemente de mucha gente, tú le tienes que hacer la pregunta, ¿de verdad quieres salir de aquí? Porque hay gente que después que tú la sacas, venden y vuelven. Claro, porque, ¿cuáles eran los barrios que fueron creados así? Que no era, porque papi me estaba diciendo, no eran los huaricanos, no fueron. Hay muchos de esos lugares que estaban en un momento determinado dentro de República Dominicana. Se escogieron, por ejemplo, un ejercicio en Ciudad Juan Bosch, está Villa, el INVI, Villa, proyectos. Hay un residencial INVI de aquel lado, grandísimo, que es ese. INVI Lomina. También, están ahí adentro, hay muchos proyectos que se hicieron, el residencial en el quinto centenario, los de la 27 de febrero, que están cerca de la Duarte, entre Barahona y Duarte, que hay muchísimos apartamentos por ahí. Muchos de esos apartamentos en un momento determinado no tuvieron el título, porque se les otorgó para que fueran bien de familia, porque se sacaron esas personas. De orillas del río para que tuvieran. ¿Qué pasó después de un tiempo? Volvieron, mucha gente volvió y llenó la orilla del río. Y volvieron, ¿qué pasó? No aprovecharon, revendieron, porque ahí vamos a tener una realidad. Yo no te estoy, yo lo que di fueron 20 mil pesos en ese momento, pero lo vendí en un millón. Tú me compraste en un millón, yo vuelvo con mi millón para la orilla del río. Y hago tres casitas más, hago cuatro casitas más, ya yo soy empresario, tengo cuatro casitas más a la orilla del río. Yo también tengo la orilla del río y me lo bebo. Y te puedo decir algo, y cuando se venga a sacar el título de verdad, o sea, cuando el día que tal vez aquí se decida hacer esa organización de todas esas documentaciones, se va a armar un lío grandísimo, porque ¿a quién? ¿Dónde está el original? Van a ser como Monster Sink, no hiciste tu papelero anoche. Entonces, sí he tenido personas que han comprado bajo firma privada, tomándose el riesgo, y lo único, y la recomendación que yo les digo es, cuando eso te suceda, compra simple y llanamente al original. No compres de venta, de venta, de venta, porque no tienes nada, tienes menos. Y toca informarse, porque al original entonces toca tarea de... No, porque es como una conversación original con esa persona, de tú decirle, mira, yo te estoy comprando, sí, en el caso de que yo te necesite dentro de un futuro, porque eso le puede afectar también a ese original, porque vendió, ahorita tiene que pagar impuestos. O sea, hay una intríngulis ahí adentro, no es tan fácil como te compré a ti y me voy, porque esa persona recibió dinero. Entonces van a venir una serie de cosas también a través del tiempo que pueden afectar. ¿Qué ha pasado con los nuevos proyectos del Estado? Esos que aporta el Estado, sí les está entregando títulos. Lo único que le pide a las personas es que duren un año, por lo menos viviendo dentro del inmueble, para que, en caso de que lo quieran vender, se supone que no lo deberían de vender, porque es un apoyo con una tasa más económica que la clásica, pero volvemos a las conversaciones originales. Yo te doy a ti, pero tú vas a sacar el provecho, ya que no hay un seguimiento real, ni un apoyo. Pero traje la figura de esto, porque es interesante, principalmente para aquellas personas que tal vez se quieran casar y quieren dejar ese bien de familia como un acuerdo, no por la sospecha de que vaya a pasar algo, sino como un aporte para proteger el ejercicio financiero que los dos hicieron para conseguir su techo propio. En el caso ya de que le toque los herederos y esa casa es un bien de familia, ya... Hay un proceso. Como a mi mamá que le dijeron ayuda mutua, imagínate, cuando va mi mamá y dice, mire, que yo vine a traer los dos mutuos, y dice, ajá, dígame... No, hay un ejercicio... No, un ejemplo, ahí está la cédula de mi mamá y de mi papá, ¿cómo así? ¿Se murieron juntos el fin de semana? No, 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 hay un... Sí, porque le pasó así. Sí, pasó. Entonces yo, ¿cómo va a ser? No, hay un proceso legal que es una solicitud de desafectación, es decir, deben presentar una solicitud formal, si fallecieron o no fallecieron, se entrega eso, el consentimiento de los herederos, si son los herederos o los mismos esposos que quieran romper ese proceso, la aprobación judicial, porque va a revisar eso, porque tú lo vas a romper y tú vas a asumir las consecuencias de pago de impuestos y todas las cosas que tú tengas que asumir ahí, y el registro de esa desafectación que ya está aprobado para que entonces sea liberado de esa protección que te dieron permitiendo la venta. ¿Se paga un impuesto especial para poder vender ese inmueble luego de que, por ejemplo, hayan fallecido los padres? Bueno, ya es que ya tú lo sacaste al mercado, ya tú tienes que ponerlo, y entonces si a partir de ahí, exactamente, es una, porque es como una protección a la familia, entonces si a partir de ahí ya tú lo sacaste, lo tiraste para el medio, impuesto interno va a decir, ven acá, que vamos a mirarte a los ojos, y si entonces ya cae dentro del, bueno, tal vez no van a valer 10 millones de pesos, ¿verdad? Porque es 10 millones 800, creo, a partir de ahí es que se paga IPI, pero ya comienzas a aparecer, porque lo tienes que registrar, lo vas a poner al nombre de la persona que corresponde, ya sí, sin esa afectación. Ah, porque no se pagaba IPI, aunque costara... No, porque, no, no se paga IPI, el IPI se paga a partir de 10 millones 800, y pico de mil pesos. Elizabeth Martínez, ¿cómo se puede continuar esta conversación? En Elizabeth Martínez Remax para servirles. Sí que ya saben, señores, hablen con la montra para que puedan vender lo que le dio el gobierno. ¡Ay! Gracias por ver el video.